Así es, en un fin de semana realmente muy importante en lo que hace las actividades artísticas, deportivas, con grandes eventos, también en lo que tiene que ver con lo religioso, lo público y lo privado, conformaron una cartera de actividades sumamente importante y muy exitosa en la ciudad durante todo el fin de semana. Hubo teatro. Bueno, las salas de teatro tuvieron una buena afluencia de público, lo que va indicando y es un indicador de que puede ser una muy buena temporada también en ese aspecto, tanto el espectáculo de Piquín como lo que otras salas como el Teatro del Sol, el Teatro Bar, estuvieron en su programación, realmente fue bastante interesante. Después el Congreso de Fuego y Revolución, Congreso Evangélico, que constituyó la afluencia de una enorme cantidad de público durante varios días. Lo mismo fue el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que sobrepasó todo lo esperado, realmente en todos los días resultó insuficiente realmente los lugares donde se llevó a cabo, por la gran afluencia de participantes y públicos de todas las provincias. Y después actividades que tienen que ver con lo deportivo, muy importantes, y también en el ámbito público, con seminarios de teatro, el Buffon y Yo, que se llevó a cabo el día domingo. El Unipersonal, cómo estresarse en Córdoba, un título que tiene que ver con el humor. Es decir que ha sido un fin de semana realmente, en lo público y en lo privado, realmente muy importante para la ciudad, con una buena afluencia también turística. Por otro lado, se viene un evento de Zumba, ¿no? Sí, ya tenemos en Sol y Río, sobre la Costanera, un nuevo espacio donde ya se están llevando a cabo clases, tenemos nuestros profesores allí, trabajando tres días a la semana, a partir de las cinco de la tarde, con clases de Zumba, fitness, bachata, salsa, para todos los vecinos del barrio. Bien, ¿esto cómo pueden hacer los vecinos para inscribirse, participar? Sí, directamente en la sede de Gobernador Ferreira al 100 del Departamento de Arte y Movimiento o en el lugar propiamente dicho, a partir de las cinco de la tarde. Cabe destacar también lo exitoso que resultó la Feria de Artesanos, también este fin de semana. Así que, bueno, satisfechos, felicitaciones tanto al sector privado como a todos los emprendedores que llevaron a cabo un muy buen fin de semana. ¡Gracias!